Le cierre entonces a la fecha número 5, más allá de que haya un partido postergado que se va a estar jugando y que seguramente iremos desarrollando y llevando el minuto a minuto, Gaby, en instantes nada más. Sí señor, el partido de Chicago contra Chaco Forever, ya iríamos contando detalles. Muy bien, a la cancha la visita, aquí lo vemos a Deportivo Madrid metiéndose cerca del círculo central. Está el conjunto aurinegro, el saludo, y obviamente en este tipo de transmisiones, como ocurrió lamentablemente durante un tiempo largo en pandemia, y hoy sin la posibilidad de tener gente y de tener público local, bueno, se va a escuchar cada detalle, ¿no? Exactamente, lo que dicen los técnicos. Ruso, no sé si coincidís conmigo para ser protagonista de esta categoría. Por supuesto, así es, buena campaña el certamen pasado, cuando ya pisan los jugadores el campo de juego, por eso se lo contrató en su momento, un mes antes de arrancar este campeonato, al Chau Chabianco. Evidentemente no lo acompañaron los resultados y por eso, como decíamos en la apertura, ha dejado de ser el técnico. Salud, debut, Montañino. Y arrancó el partido aquí en Mendoza, en el Negro Tagli, ya están jugando Gimnasia y Deportivo Madrid, buscando los dos, su primera victoria en el campeonato, se perdió la pelota por un costado en ocho segundos, primer lateral que corresponde al Pituco, no la pudo. Romano, otra vez para Meritelo, pelota larga para Silva, que otra vez va habilitado. Silva en el área, Silva. No le bajó nunca como él quería, la tiró por arriba, bueno, se la rebusca al 9, va toda Silva. Sí, evidentemente se percató muy bien el pique que iba a dar esa pelota, ya estaba cerrando el lateral, está habilitadísimo Silva, sin ningún tipo de duda, fíjate, se confía que puede llegar esa pelota Peinipil, sin embargo no es así, me parece que le venía gritando de atrás Jeremías Rodríguez Puig. La tiró larga y va a llegar Palacio, llegó Palacio, por adentro acompaña Sánchez, espera también Ferreira, el toque atrás para Sánchez, le dio de zurda por arriba, sin dirección será salida para Gimnasia. Una pelota que parecía, se perdía fuera de los límites del campo de juego, se exigió Palacio para llegar a ese balón. Bien, para el perfil zurdo de Sánchez, no para que le entre a esa pelota, fue buena esta, tuvo espacio como para llegar, como para pensar. Siguiendo todo lo que ocurre en esta tarde de martes, cerrando la quinta fecha, centro que llega, Braguieri, ¡gol! 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 De Deportivo Madryn, peinó Braguieri, pero atrás estaba Ferreira, el ingresado para abrir el marcador, en casi nueve, en ocho y medio. Deportivo Madryn uno, Gimnasia cero, Brian Ferreira le puso el autógrafo. Dos toques, porque primero, como bien decías en el relato, esa pelota, un balón que va de manera frontal, Braguieri que llega a desviar esa pelota, le permite también a Ferreira. Ciccolini de frente, va Gimnasia por el empate, a ver qué hace Ciccolini, la suelta afuera para Romano, Romano por abajo, hay un desvío, le quedó a Nadalín, Nadalín y el centro. La pelota pega en el pecho de Braguieri y estiro de esquina para Gimnasia. Se queja de una falta de rojas a Jeremías, ¿no? Sin embargo, llega ahí en el borde del penal, me parece que llega a despejar claramente. A ver, esta es la jugada, ¿cómo finaliza? ¿Es Nadalín? No, pega en el pecho, evidentemente. Además tenía las manos... En el centro de Nazaré, ¡noooool! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! Que empata el partido en tres y medio, Meritelo puso la testa, casi adentro del área chica. Ahora el partido en Mendoza, ahora está uno a uno Franco Meritelo, le puso el autógrafo. Participación y muy buena ejecución de ese tiro de esquina de Solís, el ingresado en este segundo tiempo. Ahora, ¿con qué facilidad cabecea, Meritelo? Una pelota que va cayendo al corazón del área, casi en el área chica para solamente colocar. Mirá que no saltó, sino que hubo que aplicar el parietal y es que Madryn había abierto el marcador, Gaby. Viene la pelota para Romano, ya voy con vos, Gaby, porque va otra vez Gimnasia, va el pituco. Qué bien que le hizo Romano el toque atrás, le dio Rodríguez, ¡puncha las manos de Bonin! Encuentra la pelota al arquero de Madryn. Bueno, uno a uno la historia, se armó el partido en el segundo tiempo. Sí, señor, sí, señor. Había cambiado, no mucho, reitero. Hasta Jara, para pegarle, otro zurdo, no es Sánchez, pero sí Jara. A ver si va Madryn para ganar los centros para Bragueri. Mirá, otra vez llegó Bragueri. No la pudo tocar, no la pudo puntear, le quedó a Montanino, pero era buena Russo. Muy buena, porque se le desprende la marca a Meritelo, precisamente. Es un hombre que tiene que prestarle mucha atención al fondo de Gimnasia Lima-Mendoza. Fue hacia adentro, ejecutado ese tiro libre de la misma forma con que el conjunto de Madryn... Con todo Ferreira trababa a Nadalín, que bien que le hizo Jara. Qué jugada que hizo Stanislav, ¡Jara! Ay, lo cerquita que pasó del palo izquierdo, un desvío. Está señalando tiro de esquina a Comezaña. Qué jugada que hizo Stanislav, magnífico Jara. Muy buena, fíjate cómo termina con Caño incluido a Meritelo. Y después, fíjate que se desvía apenas en Nadalín. Yo te digo que sí, Álvaro, para que vaya Antonio, rompió líneas y pasó el 15, enganchó a Antonio, le hizo muy bien, tocó atrás para Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia del Pituco! Y llegó él, para mí, de lo más desequilibrante de la tarde. De frente, Rodríguez Puch, después de una jugada bárbara de Antonio. Gana Gimnasia. Gimnasia de Mendoza 2, Deportivo Madryn 1. Jeremías Rodríguez Puch, le puso el autógrafo. Muy buena esta de Antonio, porque frena y ya había levantado la cabeza para habilitar a su compañero, ¿no? Y fíjate, con la pierna menos hábil. Para acariciar, para que el remate sea esquinado y para que festeje de esta manera. Muy buen segundo. La orden del árbitro, va Stanislav O'Hara. ¡Ah! El arquero hacia adelante. Monta Nino para rechazar esa pelota con sus manos. Le dio el arco, Jara, finalmente. Le faltó fuerza. Sale Bonin. Le pega largo el arquero. Está volcado en ataque Deportivo Madryn. Falta de Nadalín. Sí, lo empujó, ¿eh? Le apoyó los brazos atrás, Nadalín. Qué amarilla. Mirá vos, qué infantil la falta de Nadalín. Qué tiro libre le regala otra vez a Deportivo. ¡Venga, León, Comesaña! Sí. Le coloca los brazos para que no pueda ir a la pelota. Quizás se saltaba por detrás. Podía él cabecear la pelota. Bueno, ¿qué pasa? Otra vez. Sigue Dielos enojado. Dielos y Calderón. Pelota para Solís. Llega Nazareno. Adentro Romano. Quedó corto el envío de Solís y la termina sacando Zuliani. Lateral para el Pituco. La desperdició Solís en esta. Lo había habilitado muy bien Romano. Solís lo quiere habilitar a Castro. Y sin embargo, esa habilitación, ese centro le sale al ras del piso. Por eso permite que el lateral Zuliani pueda despejar definitivamente. Hay falta ahora. Se sanciona el árbitro. No, lateral. O falta, falta. Abajo la cubrió en realidad con el cuerpo Castro de manera ilícita. Puso en riesgo su propio cuerpo y por eso es tiro libre para Deportivo Madryn. Se acaba el partido. Tenemos 51 y medio y vamos hasta los 52. Así que Bonin la tiene que volcar cerca del área y es la última que va a tener Deportivo Madryn. La acomoda Bonin. Le va a pegar y será la última acción del juego. La tira, larga Bonin. Dielos que salta, Dielos que pierde con esbutón. Y le va a quedar a Castro. Castro que la cubre. Va a ganar Gimnasia. Ganó el Lobo Mendocino, ganó el Pituco con Alaniz como entrenador que ahí celebra Gimnasia 2 Deportivo Madryn.